Y de noche cantaremos, celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta al monte del Señor Celebraremos su poder ¡Vamos! 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 ¡Arriba! Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos, celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta al monte del Señor Celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Ellos verán, los oídos de los sordos oirán El cojo saltará, con el arco avanzará La lengua de los mudos cantará Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Y tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Dilo conmigo Vivo solo para Cristo y nadie más Solo en Jesús Yo encontré la paz Él me llena de su espíritu de amor Y siempre cantaré Y siempre cantaré Soy más que vencedor Yeah Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Y tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Tú me llevarás Vivo solo para Cristo y nadie más Solo en Jesús Yo encontré la paz Él me llena de su espíritu de amor Por siempre cantaré Soy más que vencedor ¿Cuántos más que vencedores hay aquí? Sí Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Sí Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria A ver, con las manos arriba Aquí Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Que se oiga todo el pueblo Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria A ver, son las mujeres Levante la bola, mujeres Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Tu espíritu me alienta Siempre Siempre en victoria Ahora todos los hombres Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria ¿Cuánto lo crees? Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Sí Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria La última vez Dilo Sí Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Oh sí Tu mano me sostiene Siempre 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 Los enamorados de Jesús ¡Levanten un grito de jubilón! Eres para mí, rosa de jardín Eres tú Jesús, mi amor y mi verdad Eres para mí, el sol de mi mañana Eres tú Jesús, reposo Y no puedo vivir, si no estás sin mí Siento que en mi ser, no podés existir ¿Por qué? Estoy enamorado de Jesús Mi corazón que obtuvo su amor Sus brazos se extendió, todo cambió Con su amor Mi vida, mi vida no es igual Jamás será Mi corazón de paz Cuando lleno, estoy enamorado Todo niño es de mi corazón El corazón ¡Alguien dice amén! A ver, esos enamorados Dile Eres para mí, rosa de jardín Eres tú Jesús, mi amor y mi verdad Y eres para mí, rosa de jardín Y eres para mí, rosa de jardín Y el sol de mi mañana Eres tú Jesús, repudiendo empezar No puedo vivir No puedo vivir, si no estás sin mí Siento que en mi ser, no podés existir ¿Por qué? Estoy enamorado de Jesús Mi corazón captó su amor Sus brazos Sus brazos se extendió, todo cambió Con su amor Vamos, diga tu amor Mi vida no es igual Más será Mi corazón de paz Estoy enamorado Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Las manos arriba, vamos A ver, ese grito de jubilón A ver, ustedes cantan Estoy enamorado Amorado de Jesús Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Sus brazos Se extendió, todo cambió Con su amor Mi vida Mi vida no es igual Todo será Mi corazón Mi corazón Me pasa Lo que no Estoy enamorado Mi niño Eres de mi corazón Una vez más Más Estoy enamorado Mi corazón captó su amor Su brazo se extendió, todo cambió con su amor Mi vida es igual que no será Mi corazón te va a ser temor Te estoy enamorando, tu y yo es de mi corazón Un grito de fúbilo Y hace un golpe Y por amor a tu nombre no callaré Y por amor a tu palabra no callaré Tu fuego arde en mí, nadie lo apagará Y por amor a tu nombre no callaré No, no callaré Proclamaré tu nombre, poderoso salvador No, no callaré No, no callaré Gritaré tu nombre, majestuoso, grandioso No, no callaré 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 Alguien puede hacer ruido de alegría Por amor a tu nombre no callaré Por amor a tu palabra no callaré Tu fuego, tu fuego arde en mí, nadie lo apagará Por amor a tu palabra no callaré Por amor a tu nombre no callaré Por amor a tu nombre no callaré No, no callaré Y gritaré Y gritaré tu nombre, majestuoso, grandioso No, no callaré 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 Aleluya Aleluya Aquí está la generación que no va a callar Levanten su palo, vamos así No puedo callar 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 No puedo, no puedo callar No puedo callar No puedo, no puedo, no puedo callar No puedo, no puedo feedback ¡No puedo, no puedo, no puedo callar! ¡No puedo, no puedo, no puedo callar! ¡¡Alguien puede sacar! Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran voz, el Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran voz, el Rey está aquí Alguien quiere darle la bienvenida al Rey del Rey Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran voz, el Rey está aquí Alguien le adora saltando Amigos, uno, dos y tres Alguien le adora saltando Alguien le adora saltando Alguien le adora saltando A unos hombres de Dios A unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar Alguien alguna vez cantó esta canción Vamos con las palmas ¡Alegremente! Alabada Señor, naciones todas Alabada Señor, todos los pueblos Alabada Señor, todos los pueblos Alabada Señor Alabada Señor, todos los pueblos Alabada Señor, naciones todas Alabada Señor, todos los pueblos Alabada Señor, todos los pueblos Porque ha engrandecido sobre nosotros Su misericordia y la fidelidad Alabada Señor, todos los pueblos Laquilidad de nuestro Dios es para siempre ¡Aleluya! Alabada Dios es para siempre Aleluya Alabada al Señor, todos los pueblos, alabada al Señor, naciones todas, alabada al Señor, todos los pueblos, alabadle. Amigo, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de nuestro Dios es para siempre. Amigo, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de nuestro Dios es para siempre. Aleluya. 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 Vamos. Alabale Edwin. Ale. Aleluya. Aleluya. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia Y la fidelidad de nuestro Dios es para siempre Aleluya Dí conmigo Aleluya Aleluya Levanta tu mano, Dios Señor Aleluya Levanta tu mano al Señor y dile Aleluya La última vez Aleluya 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 Digno de adoración Venciste a la muerte Venciste a la muerte en la cruz Por tu llaga sano soy Y no daremos gloria a nadie más No daremos gloria a nadie más Jesucristo has venido a libertad Soy sano Soy sano Soy libre en Jesús Haciendo aquella cruz que venció la enfermedad A él Aleluya A él sea la gloria y el poder Y acercado con su mano ha recibido sanidad Tu victorioso salvador, digno de adoración Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas a los sols Y no daremos gloria a nadie más No daremos gloria a nadie más Jesucristo, has venido a libertad Soy sano, soy libre en Jesús No hacía aquella cruz que venció la enfermedad A Él, se han adorado en el poder Me ha tocado con su mano, he recibido Y yo soy sano, soy libre en Jesús No hacía aquella cruz que venció la enfermedad A Él, se han adorado en el poder Me ha tocado con su mano, he recibido Su sanidad Esaía 53, 4 y 5 declara Ciertamente llevó a Él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros olores Mas Él herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por su chaga fuimos nosotros curados Hoy declaro que por la sangre de Jesús Que fue derramada en la cruz Tú eres libre y tú eres sano Alguien grita de victoria Alguien grita de victoria Alguien grita de victoria Para declarar sanidad y libertad Sobre la enfermedad con toda autoridad Yo voy a nombrar algunos espíritus Y cuando yo grite en el nombre de Jesús Tú vas a dar un fuerte grito de victoria Toda enfermedad de cáncer Diabetes, parálisis, esterilidad Tumores, quistes, todo ojo ciego Oído sordo, asma, lucemia Toda cadena de alcoholismo O de drogadicción Pues salen en el nombre de Jesús Son salos, son libres en Jesús Concieron aquella cruz Que venció la enfermedad Amén, ser adorado y el poder Me ha tocado con su mano Me ha recibido Vamos, Lilo Amén, ser adorado y el poder Me ha tocado con su mano Me ha recibido Salida Amén Eres tú Quien está a la puerta y llamas Y yo abro y tú entras Y renuevas mis fuerzas Y yo no soy igual Eres tú Quien conoce mis intenciones Y escudriñas el corazón Tú transformas mis pensamientos Y me guías a tu verdad Delante de ti Delante de ti Yo quiero estar Caminar siempre en tu voluntad Hoy puedo decir Que tu hijo soy Heredero de tu bendición Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Heredero de tu bendición Es tu amor que cubre mis rebeliones Tú perdonas mi maldad Hoy me acerco ante el trono de la gracia Él es tú, me escondite, tú me rodeas Con canciones de libertad Puedo estar siempre en tu casa Contemplando tu santidad Delante de ti yo quiero besar Caminar siempre en tu voluntad Hoy puedo decir que tu hijo soy Hebreo de tu bendición Oh, 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 oh Hebreo de tu bendición Oh, 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 oh Hebreo de tu bendición Heredero mi vida cambiaste Heredero no soy como antes Pues todo empezó cuando te encontré Ahora tengo un nuevo amarecer Eres el que quita el dato y me sustento Eres el que me protege todo tiempo Eres el que conoce lo que siento Eres tú quien pagó por mi lamento Ya no soy igual Es tu gracia la que me sostiene Eres quien me llena de paz Y nada me separará Ya no soy igual Es tu gracia la que me sostiene Eres quien me llena de paz Y nada me separará Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, heredero de tu bendición Y nada me separará